Vamos a resolver el primer ejercicio. Vas a copiar ahí en tu boletín. Mira, estos tipos de ejercicios se resuelven de esta manera. Observa por favor, hijito lindo precioso. Estos tres números dicen que se van a sumar y lo conveniente es escribir en forma vertical hacia abajo. ¿Cómo, profesor? Mira. Escribes A si es de B, debajo. C, 8A, debajo, B, 5C. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, yo quiero que tú te pongas a observar y me digas lo que estoy pintando de rosadito, ABC, la suma de esas letras, ¿a qué es igual? 21. Mira, o sea que la suma de estas letras será igual a... Clarín, es 21. Coloco 1 y llevo 2. ¿Está bien o no? Claro. ¿Por qué qué? Acá dice P, mamita, A más C igual a 21. ¿Alguna otra preguntita? Ya. Atenta para la siguiente para que no hagas esa pregunta. Ya. Ahora, aquí sumando, ¿a qué es igual? No, po. 20. No, po. 20. ¿Segura? 22. Ahora sí te creo. 22. Sí. Llevo 2. ¿Por qué? Ya. Porque tienes que decir también con... Profe, toda una pregunta. Ya. Ahora, no, después, después, sí, después. No, no, no. Después me preguntes. No, después, después, después. O si no, a ver, tu pregunta que sea algo seria, nada de bromas. Ya. ¿Qué pregunta vas a hacer? Profe, ¿por qué B, A, C, sale 1? 21, papá. Llevo 1. Coloco 1 y llevo 2. 2. Ay, entendí. Ya entendió. Ya. Ya, nuevamente, aquí está el rosadito. ¿Cuánto vale esa suma, rosadito? 21. 21 más 2 que llevaba. 21. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. Esa es la respuesta. Ya. Muy bien, campeón. Ya. Copia en tu boletín. No hagas bromas. Copia, copia. Ya. Muy bien. Excelente. Por favor, mire. ¿Qué número multiplicado por 3 te va a dar 9? Ay, ay, ya. A ver, 3 por 3, 9. Efectivamente. 3 por 9. O sea, coloco 7. Llevo 2. 2. 3 por 4, 12. 2 por 4, 13. 14. Ya está. Ahora, indica la suma de las cifras encontradas. O sea, de la cifra 1 más la cifra 7 más la cifra 3, las que hemos encontrado. ¿Cuánto es la suma? 21. ¿Qué pasa? La suma es 11. Esa es la respuesta. Ahora sí lo copio para pegar en la imagen. ¿Qué pasa? Al WhatsApp. Lo voy a pegar al WhatsApp. Ah, se ha palteado. ¿Qué pasa? Ha comido palta. Yo sé de dónde salió esa frase WhatsApp. ¿De dónde? En un episodio de los insos. Allá. Dime, dime, te escucho. ¿Cuánto se llama más? No, no sé. De la 3 entonces. Muy bien. Tú sí sabes. ¿Y el WhatsApp? ¿Ya ha mandado WhatsApp? Sí. Ya. No, no sé. A ver, hijito lindo, precioso. Escuchen. El ejercicio número 3. Vamos a resolver de esta manera. Escuchen, por favor. Mira. Vamos a colocar los números de esta manera. O sea que en forma vertical para abajo. ¿Ok? El primer número es 966. ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? A, A, B. Muy bien. A, A, B. Muy bien. ¿Cuál es el otro? 8, B, A, B. 8, B, A. Y dice que esta suma, tranquilo, tranquilo, amigo. No, es igual. No, es igual. 2 aquí, 9 aquí, B aquí, B aquí, y 2. Ya, por favor. No estoy para ser de niñero, ¿ah? Actos delincuenciales se van a su casa, por favor. Ya. A ver, mi tigre. Se supone que ningún, nunca una suma va a salir 2. Debe ser 12. O sea que aquí lleva 1. ¡Achá! Muy bien. Para que sea 12, ¿cuánto debe valer B? 5. Muy bien. Ya has encontrado que B vale 5. Entonces, facilito, le reemplazamos. En vez de esta B, pondríamos 5. En vez de esta B, pondríamos 5. Tranquilo, escubidú. Tranquilo, escubidú. Entonces, aquí escribimos 5 y aquí 5. Porque ya hemos encontrado que B vale 5. ¿Hasta ahí alguna preguntita? No. No. Ya. Ahora, si tú sumas 6 más 5, ¿cuánto es? 11. Entonces, en la vida va a ser 9. Tiene que ser 19. O sea que llevas 1. Entonces, ah, tendrían que ser 8 para que sea 19. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí alguna preguntita? Ya. Voy a colocar su valor de A que es 8. Bien. Tranquilo, bebé. Tranquilo, bebé. Está bien, gracias, Manzaluz. Ya. Anda nomás, huele rápido. Ya. Ahora, escúchame, por favor. Veinticinco. Comprueba. ¿Sale veinticinco? No. Oye, oye. No te hagan. Sale veintiséis. Veintiséis. ¿Verdad? Hemos fallado. ¿Hemos fallado? Sí. A ver, a ver. A ver. Veintiséis. Ocho. A ver, acá han hecho confundir de repente. Siete. Ah, vale ocho. A ver, a ver, a ver. O siete. A vale siete. Dos. Ah, yo por. No, puede ser veinticuatro. Yo por hacerle caso. A debe ser siete. Yo por hacerle caso. Yo por hacerle caso. Ya. A vale siete. ¿Sabes por qué? Siete más seis, trece, dieciocho más uno, diecinueve. Por eso. Ah, vale siete. Ya, o sea que aquí es siete. Ya. A ver. Ah, vale siete. Ya. ¿Qué te pide ayer? Suma. Suma de A más B. ¿Cuánto es la suma? Esa es la respuesta. Tú estabas en lo correcto. Verdad, no. A ti te hubiera hecho caso. Y ya. Copia, ex, de. Copia, ex, de. El cuadro, ahorita la suma. Copia, ex, de. Copia, ex, de. Copia, copia, ex, de. P, 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 p. ¿Cómo que p, p, p? Copia, copia. Ana, Ana, no me quito, vuelve rápido. No te voy a ir esta mañana. Ana, no me voy a ir rápido. Mire. La número cuatro se hace de esta manera. Atiendan, por favor, querido muchacho. La vida es bella. No hay por qué sufrir. Mira. Ahora, dice que estos números multiplicados te sale dos mil doscientos ocho. Una forma para encontrar estos números es dividir aquí. Dividir. O sea, que si tú divides dos mil doscientos ocho entre ocho, te va a salir esta letra. Te va a salir A, B, C. ¿Ok? Pero nosotros podemos encontrar, ¿cómo? Veintidós entre ocho es a dos, porque tres por ocho, veinticuatro se pasan. Dos por ocho, dieciséis, restando seis. Baja, cero. ¿Ok? Ahora, ¿qué otro número? Siete. Siete por ocho, cincuenta y seis. Tres, restando cuatro, bajo el ocho. Ahora, seis por ocho, cuarenta y ocho. Entonces, de aquí descubres que A vale dos. Tú sí sabes. B vale. Tú sí sabes. C vale seis. Ya. Mira, 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 mira. Mira, mira, te pide ayer la unión de B con C. ¿Cuánto es B con C? Se vende ayer seis menos A con B. Menos veintisiete. Esta sería la respuesta. Vamos a restar. A ver, si nos hemos olvidado restar. ¿Ok? Cuarenta y nueve. Cuarenta y nueve. Presta dieciséis, queda seis. Anda nomás, vuelve rápido. Mira, papito, lino. Mira, si bien por C, A por B. Ah, no, no. Cuando hay una rayita, eso es el número compuesto. Si no vea la rayita, ahí se multiplica. Ya, papita. Ya. Entonces, de repente, cuarenta y nueve, camarada. Esa es la respuesta. Copia en tu boletín. A ver. Mire, aquí deberían haber colocado hacia abajo. ¿Estamos bien? Ya, esto habíamos enseñado. Así. Ahora, mira. ¿A qué es igual a A más B más C? Ya, 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 amiguito, deja de aclarar. ¿A qué es igual a A más B más C? ¿A qué es igual a A más B más C y llevo 2. La suma aquí, ¿a qué es igual? Veintidós. Coloco 2 y llevo 2. Si A más B más C es igual a 23 más 2. Ya, esa era la respuesta ahí. Dos mil quinientos veintitrés. Ya, ya, paul, deja de jugar. Ahora, aquí, ¿eh? De la misma manera, colocamos los números hacia abajo. Ahí lo tenemos. Ya. Y me dice que esta suma, la respuesta es... Así. ¿Estamos bien? Ya. Aquí, mira, amiguito. Mira, amiguito, tú preguntabas. Chamo, mira, mira. Aquí debe salir 11. ¿Estamos bien? Llevamos 1. 6 más 1, ¿cuánto sale? 10. 7. ¿Cuánto faltaría para que llegue a 11? 4. O sea, que B vale 4. B vale 4. ¿Está bien? Ya. Voy a reemplazar aquí, entonces, en vez de B, voy a colocar su valor. 4. ¿Está bien? Ya. 6 más 4, 10 más 1, 11. ¿Cuánto falta para que llegue a 17? 6. Entonces, A valdría 6. Acá te pide la suma. ¿Cuánto es la suma? 10. La respuesta era 10. Si has fallado, corrigo. Dime. ¿Qué acerto? ¿Cómo se puede pedir? O sea, me refiero a que los canciones han estado de ingreso a Cinejón. Claro, corrigo en que han fallado, pues. Ya. Vamos, vamos. Continúa, mi hijito. Después me haces hora, papá. Después, después. Después me haces Horacio Gómez. Sí, solo. Ya. A ver aquí. ¿Qué número multiplicado por 3 da 3? 3. 3. Ya. 3 por 4. 2. 12. Llevo 1. 3 por 3. 9 más 1. 10. Dice. Indica la suma de las cifras encontradas. O sea, va a sumar. 1 más 2. Más 3. ¿Cuánto es? La respuesta era 6, mi querido gato. Ya. Ahora aquí. ¿Cómo se encuentra estas letras? Dividiendo. Dividiendo. ¿Qué divides? 2. 2. 664. Entre. 8. 2 por 8. 16. Restando 6. Baja 6. 8 por 8. 64. Restando 2. Baja 4. 3 por 8. 24. Acá dice. A, B, C. Entonces. A vale 2. B vale 8. Ya. B, C. Que es 83. Menos A, B, que es 28. Y esa resta es 55. Bravísimo. Eso era tu fast test. Resuelve el ejercicio 5 del boletín. Mucha atención, por favor, queridos niños. Ya. Mira. Aquí. En lo que estoy pintando. Esta letra de A va a pasar aquí multiplicando. Entonces, aquí va a ser. T multiplicado por A va a ser igual a 864. Y 4. Muy bien. Ahora, mira lo que va a pasar aquí. Escúchame. También podemos decir. Atiendan, por favor, niños. Que T. Esta vez pasa a multiplicar a T. T. T por B. ¿A qué será igual? A 532. 532. Muy, muy bien. Ahora, mira. Aquí vamos a hacer una cosa interesante. Mira. Te vas a reír de este ejercicio que parece complicado. Esto lo escribes así. ¡Pum! Multiplicado por B. A. ¿A qué será igual? Mira, mira. Fíjate. Atiendo, hijito lindo. Atienda. Aquí ya tienes. T por A. Ya lo tienes. 864. ¿Dónde, profesor? Aquí, ve. Aquí tienes T por A. 864. Aratón por B. Aquí lo tienes. ¿Cuánto es? 532. ¿Qué se hace aquí? 4, 8, 11, 6. Esa es la respuesta. Qué fácil. Copia. Copia bien, porque va a haber un fast test de esta pregunta. Dijo que iba a hacer. Sí. Copia, copia. Después estás diciéndome copia. No sé cómo hacer. Un gatito me has pedido. Muy bien. A mí también, hijito. Un ratito, un ratito. Un ratito voy a pegar al WhatsApp. Ya, ya, ya. No, ahora copia, copia. Copia, copia. No me hagas hora. Ya, ya, ya. Copia, copia, copia. No me hagas hora. No. 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 Estáis humanos. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Copia, copia. Copia, copia. Copia, copia. Tranquilo, bebé. ¿Ya estás aprendiendo? Ya, seguimos. No, no tengo poquito. Vamos al número 6. A ver, hijito, atienda. Ya. A ver, hijito, siéntate, siéntate, amigo. Siéntate. A ver, hijito lindo, escúchame. Este valor de m, que es raíz, va a pasar al otro lado, haciéndose potencia. Entonces, mira. Aquí te va a quedar así. Ani va a ser igual a m elevado al exponente m. Ahora, mira, aquí vamos a descubrir algo interesante. Como esto se repite, vamos a hacer inducción. Por ejemplo, 1 elevado a la 1, ya sabes que es 1. 2 elevado al exponente 2, ¿a qué es igual? 4, tú sí sabes. 3 elevado al exponente 3. No. 27. Tú sí sabes. 4 elevado al exponente 4. Ya, ahí sí lo vamos a hacer acá. Escúchame. 4 al exponente 4 es multiplicar 4 veces 4. Ya, a ver. 4 por 4, 16. 4 por 4, 16. Ya, muy bien, papá. 16 por 16. 6 por 6, 96. Llevo 3. 1 por 6, más 3, 9. 1 por 6, 6. 1 por 1, 1. Muy bien, campeón. 256. Muy bien. A ver, para salir de duda, 5 a la 5. ¡Wow! Sí se puede. No llores, no llores. Sí se puede. Ya. A ver. ¿Cómo resuelvo 5 elevado al exponente 5? 5 veces el 5. Tú sí sabes. A ver, vamos a ver ya. 5 por 5 por 5 por 5 por 5 por 5. Ah, no llores, chiquito. 25. 25 por 5. 25 por 25. ¡Wow! No creo, ¿ah? Ahorita, chiquito. 5 por 5, 25. Llevo 2. 2 por 5, 10, 12. 2 por 5, 10. Llevo 1. 2, 4, 5. 625. Espérate, ahorita. 625. Ahora, 625 por... 5. Ya. Tranquilo, bebé. 5 por 5, 25. Llevo 2. 2 por 5, 10, 12. 31. Ya. Entonces, esto es 3125. Ya. Ahora, escucha, mijito. Por lógica... Escúchame, escúchame, por favor. Por lógica. Mira, 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 mira. La respuesta... ¿Cuántas cifras tiene acá? 3. ¿Cuál es el único número que tiene 3 cifras? 3. 4. Este, mira, a ver. 4 a la 4, ¿sí o no? Entonces, M tiene que ser 4 y M también tiene que ser 4. Ahora sí te respondo. ¿Cuánto vale M? Ya. Entonces, M vale 4. Acá reemplazo. ¿Cuánto vale A siendo la respuesta 256? 2. Reemplazo. 2 aquí. ¿Cuánto vale N? Reemplazo. 5 aquí, 5 aquí. 6 aquí, 6 aquí. ¿Qué nos pide Ayer? Suma. Ya. ¿Cuánto es la suma? Vamos, púsipo. Sí, campeón. 28. 28 es la respuesta. Ya. Copia todo. Te aconsejo para que puedas hacer tu fast test. Copia todo. Bueno, primero voy a hacer. Pasan para el fast test. Ya, copia, copia. No de mox. No sé, hijito. Ahí lo tienes en tu boletín. 70.000. Ya. Un ratito. Lo voy a pegar al WhatsApp y vuelvo para que sigas copiando. Ya. Después lloran, después lloran, después lloran. Ahorita no. Ya. A ver, hijito lindo. Mira. Si yo tomo todo esto, yo tengo así. D más D más D es igual a 2. No existe una suma que sea 2. Entonces tendrá que ser 12. Y se está llevando 1. ¿Estamos bien? 3. Entonces, muy bien. ¿Cuánto valdrá D para que la sumas? 4. 4. Ahí sí te creo. Ahí sí te creo. Aquí reemplazamos, entonces, vale 4. Ok. ¿Hasta ahí alguna preguntita? Ya. Me voy al otro lado. Ya. Ya. Ahora, 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 escúchame. Ya. Mira lo que va a pasar aquí, ¿ah? Si aquí tú llevabas uno. Ya, un favorcito, un favor. Atiendan, por favor. No se distraigan. Ya. La suma de A más B más C tendrá que ser 13. Tendrá que ser 13. ¿Por qué, profesor? Porque 13 más este 1 sale el 14. repito. Repito. A más B más C tiene que ser 3. No, no me dijiste. Voy rápido. ¿Estamos bien o no? Ya. Entonces, mira. Reemplazo aquí. Todo esto, ¿qué suma? Para que suma el 14, pues, amiga. Más el 1 que llevaba sale 14. Ya. Acá reemplazo. A más B más C, 13. Menos 4 va a salir ahí. Entonces, aquí sale E, que es igual a E. 13 menos 4. ¿A qué es igual 13 menos 4? 9. Ya. Y raíz cuadrada de 9. Sale 3. Tú sí sabes. Esa es la respuesta. No estoy bromeando, hijito. Ya no estoy. No, ya no estoy haciendo bromas, ya. Ya no estoy haciendo bromas, hijito. Ya, copia bonito con paciencia para que puedas dar tu broma. Mira. ¿A qué es igual? A ver, ¿quién descubre a qué es igual B más C? Según lo que está aquí. 3 más 5. 97. 97. Es igual a 7. ¿Está bien o no? Sí. Ya. Ahora, aquí te da un detalle. Si esta suma es igual a 7, o sea, mira. A más 7 es igual a 13. ¿Cuándo valdrá A? 6. Tú sí sabes. A vale 6. ¿Está bien? Profe, ¿cómo? No entiendo. Ah, la bebé. ¿Qué número sumado más 7 te va a dar 13, pues, hijito? A ver, a ver, a ver, a ver. Ya, a ver, a ver, a ver. Ya. Lo voy a hacer más lento a ver si entiendes. Ya. Miren aquí. A ver, a ver, a ver. Ya, ya no estoy jugando, hijito, ¿ah? No es que no entienden y me pongo a jugar. Tampoco, ¿ah? Me cruzo, ¿ah? Lo que acabo de pintar de rosado. Lo que acabo de pintar rosado. ¿Qué dice? ¿Qué dice lo que acabo de pintar rosado? A más B más C es igual a 3. A más B más C es igual a 3. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? A más B más C es igual a 7. Ahora, mi amigo, ahí está, está toñando. Ahora. ¿Cuánto hemos encontrado B más C? 4 más B más C es 7. B más C es 7. B más C es 7. ¿Está bien o no? Sí. Entonces, yo reemplazo aquí, pues. En vez de B más C, ¿qué coloco? A B. A B. 7. 7. 7. Entonces, de ahí voy a decir que A más 7 es igual a... 3. ¿Cuánto debe valer A para que sea 3? 6. 6. Por eso A vale 6. Ya. Entonces, ya hemos entendido. Ya. Ahora, escucha, escucha, escucha. Voy a colocar aquí su valor de A que me ha salido que vale 6. Ahora. Ya. Voy a tapar aquí para que no digan. Entienden. A ver. En este cuadrito de acá. ¿Cuánto valdrá B para que la suma sea 9? 3. Ahí vale 3. ¿Estamos bien o no? Ya. ¿Qué nos pide A? A por 10. Entonces, ¿cuánto va a ser? 18. 18. Entonces, la respuesta a esto multiplicado es 18. Esa es la respuesta. Gracias. Gracias. Gracias.